Lo primero que hice fue hacer un calendario de los días que me quedaban así como iba tachando y decía y el primer día dije, cuando hice el calendario dije es mucho tiempo, son muchos cuadraditos para tachar y después uno aprende, viste, qué sé yo a vivir el día a día, a pensar un poco más en corto plazo bueno, no podés pensar en falta un mes o faltan dos meses entonces pensaba, bueno, mañana pasa otra cosa mañana viene un abogado y voy a tener más información pero, sí, fue mucho más tiempo de lo que pensé que iba a estar ahí, mucho más tiempo después de haber estado dos meses, te digo que tener un café o una galletita al lado poder abrazar a mi mamá todas las cosas, viste, por darle la mano a mis compañeros y decirle, loco, te extrañé